¿Qué harían sin nosotros, gente fantástica? ¿Quién les iba a contar a ustedes todos los eventos de ocio y espectáculos del archipiélago canario, eh? ¿Quién? Claro que si no fuera por ustedes. ¿A quién le íbamos a organizar nosotros la agenda cultural? Bueno, mejor no liarse con estas reflexiones. Sin más dilación, comenzamos. Somos gente fantástica. Se acabaron las promesas, esperar y no saber. ¿Cuándo se abrirá la puerta, ni con qué historia vas a volver? Si te doy todo mi tiempo, no daré ni un paso atrás. Yo no soy reloj de arena, si doy la vuelta ya no caigo más. Y comenzamos con la fantástica Nia Correia, que se está convirtiendo en uno de los fenómenos musicales de este 2020. Su voz ha sorprendido y dejado con la boca abierta a todo el mundo. Ahora, por fin, la cantante canaria lanza el que será su primer gran éxito, Mala Hierba. Yo sé curarme las heridas, lejos de ti estoy mejor. No necesito tus mentiras, ni a lo que tú llamas amor. Me dejaste una tormenta, pero yo soy como el sol. Eres como una mala hierba. Voy a arrancarte de mi corazón. Sé que eres mala hierba. Todo aparece cuando te apagas. Sé que eres mala hierba. Cruzo los dedos pa' que no vuelvas. One Republic regresa con una nueva canción, Wild Life. La banda estadounidense, liderada por Ryan Tedder, vuelve con todo este nuevo material, que además es el tema principal de la banda sonora de la película de Disney, Clouds. La banda estadounidense, liderada por Ryan Tedder, vuelve con todo este nuevo material. Emoción, belleza, brillantez, muchos son los adjetivos con los que se ha calificado al nuevo proyecto liderado por el pianista y compositor tinerfeño Alexis Alonso. Out es el nuevo trabajo multimedia de jazz contemporáneo de esta gran banda, compuesta por una formación de cuerdas y vientos de primer nivel. Bueno, la verdad que este disco, Out, es el tercero que tenemos como formación, con una formación bastante estable, con Ciro Hernández al violonchelo, Roberto Amor a la batería y Moisés García al contrabajo, que me acompañan en este, digamos, viaje musical. Y la verdad es que no podemos estar más contentos, la presentación salió increíblemente bien, el auditorio con un ambiente de las grandes noches, con mucha pasión. Este disco es la continuación tanto de In, nuestro anterior álbum de estudio, que nos dio tantos, digamos, tantos buenos sabores de boca y tantas nominaciones y tantos halagos, digamos, y del directo Daniel Jambori de Barcelona, que ha sido también un espaldarazo impresionante. Y la verdad es que eso, que estamos tan contentos de poder, por fin, haberlo presentado en vivo y haber hecho este, digamos, acto de valentía de sacar un disco en estas circunstancias, que, bueno, no podemos pedir más. Este disco es especial en el sentido de que hemos intentado internacionalizarlo un poco, incluso en cuanto a las colaboraciones. Contamos con estrellas de calibre mundial, como el saxofonista Simus Blake, o el trompetista Ralph Alessi, o el percusionista Pedrito Martínez, que han colaborado en tres temas del disco. Y es una forma un poco de abrirnos a probar cosas nuevas, a experimentar. Hemos también contado con grandes músicos canarios en momentos puntuales del disco, al igual que en el directo del otro día en el auditorio, como Paula Toral, como Franco Rodríguez, como Oscar Hernández, Arantxa González, Píctor Fernández, Demis Alpiatrof. Hemos hecho un gran equipo que ha funcionado muy bien y que nos ha acompañado a nosotros cuatro en un momento tan importante. Bueno, sin más, invitar a toda esta gente fantástica que está al otro lado al próximo concierto que daremos, que será en el Festival Natural Jazz el próximo 20 de noviembre. Así que nada, les esperamos y un saludo afectuoso a todos. ¿Sabían que una de las disciplinas artísticas más complicadas es el canto lírico? Esto se debe a toda la preparación previa que lleva y a esas notas agudas tan potentes y difíciles de conseguir. Pero con la técnica adecuada, trabajo y preparación, todo es posible. Hoy hemos tenido la suerte de colarnos en la hora de estudio de Carmen Rosa, cantante y estudiante de canto lírico en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria. A ver, yo me preparo básicamente para, más que nada, mejorar la técnica para cantar. Estoy trabajando en este momento en tres obras para el primer trimestre. La primera es una pastoral de Montpou, la segunda es un piayeso de Gabriel Fauré y después el La Chaqueopianga con un recitativo de Händel. Son piezas clásicas que vienen muy bien para el tema de trabajar la voz. Y en clase siempre estoy trabajando con esto, con papel de celofán, que es la técnica de mi profesora de canto. Cuando entré aquí en el conservatorio, entré con una ronquera terrible y entonces, claro, tuve la suerte de que me tocara su lema y me enseñara la técnica del papelito de celofán. Aquí se viene a aprender, no solamente técnica, hay muchas asignaturas que engloban esto. Lenguaje musical, armonía, piano complementario, idiomas aplicados al canto que en primero y en segundo tu italiano. Y este año tengo alemán. Tengo un montón de asignaturas en medio. Para mí la técnica clásica es muy saludable, es la más saludable de todas. Porque el hecho de colocar las notas agudas en la cabeza, el tema de abrir la garganta para no aliciarnos, es, vamos, sumamente importante. Hay una cantante que me encanta, que es Ainhoa Arteta, que ella dijo, es importante que cantemos todos. Lo hagamos como lo hagamos. Y a mí me gusta mucho cantar y mi objetivo es aprender a cantar. Siempre con la intención de no aliciarme, no hacerme daño, pero también intercalar la música popular con la música clásica. A ver, para mí cantar significa, significa mucho en mi vida. Recomendaría a todo el mundo que viniese a formarse aquí, en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria. Y un saludo para Somos Gente Fantástica. ¿Se acuerdan de la sesión de Ballet Fit? Pues Violeta nos ha mandado este fantástico entrenamiento. Venga, anímense y aprovechen este minutito, que cualquier momento del día es bueno para desengrasar las bisagras. ¡Usted también, Cristiano! Música para despertar es un proyecto sin ánimo de lucro que ha conseguido dar la vuelta al mundo ayudando a personas con Alzheimer. Los efectos de la música hacen despertar a la persona momentáneamente. Parece que por instantes vuelve el movimiento coordinado, las emociones intensas, los recuerdos de toda una vida y lo más importante, vuelve el sentimiento de autonomía y de disfrutar de ese momento, su momento. Disfruten de la danza de Marta Cinta, primera bailarina del ballet de Nueva York en 1967. Esta es su reacción al volver a escuchar y sentir El Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky. Canción sin nombre cuenta la historia de Georgina Condori, una música andina que sufre el drama de ver cómo su bebé recién nacido desaparece misteriosamente. En medio del caos político de la época, Pedro Campos, un joven periodista limeño, toma a su cargo la investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda. Debut de la cineasta Melina León, que representará a Perú en la carrera por los Oscars. Canción sin nombre es una coproducción entre Perú, Suiza, Estados Unidos y España, que cuenta con la participación de Televisión Canaria y en la que encontraremos a actores canarios de la talla de Ruth Armas y Michael Hernández. Canción sin nombre es una película en la que participé, que fue rodada en Lima en 2017 y que ha obtenido gran cantidad de premios a nivel internacional por los festivales a los que se ha ido presentando. Pues ahora ha sido preseleccionada, es decir, está como precandidata a los premios Oscar 2021. Es decir, ha sido la película elegida por Perú para optar a los Oscars, lo cual ya es una gran noticia, independientemente de que la terminen seleccionando o no. Y yo, pues, estoy muy contento, claro. Imagínate, ¿no? Todos los actores, imagino, que soñamos o fantaseamos con la idea de poder optar de alguna manera a un premio Oscar y como mínimo ya la anécdota de verme si pudiera ir, que espero que sí, ir a la ceremonia en el caso de que no seleccionara. La verdad que sería una gran anécdota. Con respecto a la serie de hierro, estamos pendientes de que se estrene la segunda temporada, que fue rodada este verano, aunque se interrumpió por el estado de alarma, por el confinamiento, pero bueno, al final, por suerte, pudimos terminar de rodarla y estoy a la espera, con muchas ganas de ver cómo queda esta segunda temporada y a ver si triunfa tanto como la primera, esperemos que sí. Pues si quieren saber si al final Mente Canción Sin Nombre es seleccionada como nominada a los premios Oscar, pues pueden entrar a mis redes sociales, Michael Hernández, en el caso tanto de Instagram como de Facebook, y bueno, aprovecho para mandar un fuerte saludo a todos los espectadores de gente fantástica. Un beso grande. Apocalipsis Vudú Apocalipsis Vudú narra la batalla apocalíptica entre una pareja de policías y un supervillano llamado Papá Vudú y su banda de funky zombies que van por la vida convirtiendo en zombies a todo aquel que escucha su música. La película del director tinerfeño Vasny Ramos va camino de convertirse en una peli de culto del género fantástico, pues ha sido estrenada recientemente en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania con sobresaliente éxito. Pero, ¿era consciente su creador de la repercusión que iba a tener esta película? La verdad es que no nos imaginamos para nada la repercusión que ha tenido la película. Esa es una película hecha por un grupo de amigos que nos conocíamos hace un montón de años trabajando en el audiovisual y hecho con muy, muy poquito presupuesto. Solo siempre decimos que está hecho casi con la mitad de presupuesto de una campaña publicitaria importante. Y tenemos una hora y media de película. Entonces, claro, de hacerla entre un grupo de amigos, de locos, hacer una cosa que no tiene mucho sentido, porque la película la verdad es que no tiene mucho sentido, ver que ha tenido esa repercusión, que se está viendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, aquí en España y tal, y que está gustando y que ha gustado, es flipante, para nosotros es flipante, claro. Para nosotros era mucho mejor rodarla en inglés que en español. La película transcurre en Los Ángeles a finales de los 70. Entonces, claro, poner a nuestros dos protagonistas, que son canarios, a hablar con acento canario, en Los Ángeles era un poco cantoso. Entonces, lo ideal era, pues eso, grabarlo en inglés y luego, en un futuro, doblarlo al español. La película no tiene complejos ninguno. O sea, la película va un poco, se ríe de sí misma. Es totalmente honesta. Ya desde que empieza la película ya sabes lo que vas a ver. Nosotros nos reíamos de nosotros mismos a la hora de grabarlo. Decíamos, señores, háganlo mal, porque esta película no puede quedar bien. O sea, si queda bien es que lo estamos haciendo mal. Entonces, háganlo mal, adredes. Realmente, es un homenaje a todo ese cine que estaba en el videoclub en los 80, cuando nosotros íbamos a alquilar las películas. Veías un cartel y decías, ah, qué guay, esta tiene que estar muy bien. Y después la ponías y era horrorosa. Pero ese tipo de cine que, bueno, que era simplemente para pasar el rato, para divertirse. Nosotros hicimos esta película porque sabíamos lo que contábamos y sabíamos que se podía hacer con este dinero y con los medios que teníamos. Si hubiese sido otra historia, probablemente era imposible de rodar. Entonces, por eso la hicimos. Hay que ser muy conscientes de los medios que se tienen para poder llevar a cabo una historia, porque si no te puedes quedar a la mitad de camino. El rodaje de la película realmente yo creo que es más divertido que la propia película. O sea, nosotros era buscarnos la vida cada día. Nos encontramos con problemas diarios. El tema, lógicamente, al tener muy pocos medios, no puedes cerrar una ciudad. Y cuando vas a grabar y dices, grabando, y empieza justo en ese momento todo el mundo a gritar o a dar golpes. O vas un día a rodar y justo en la calle han aparcado un montón de coches. Entonces no puedes rodar, tienes que avisar a la policía. Un día vas a rodar un edificio, te dicen que tienes permiso. Y ese mismo día aparece la presidenta de la asociación de vecinos y te echa directamente al edificio y tenemos que salir corriendo. O sea, realmente deberíamos hacer una película de cómo rodamos la película. El hecho de que la película después de dos años siga caminando y se siga viendo en todos sitios y cada vez más, te hace plantear dos cosas. Primero, que la gente está loca porque que le guste nuestra película es bastante curioso. Y segundo, que hay que seguir haciendo más cosas de estas porque el público lo demanda. Cuando hicimos la película nos decían es que es una película muy de nicho, una película que solo va a gustar un público determinado. Nosotros decíamos, no, no, a lo mejor hay más público para esta película del que realmente ustedes piensan que hay y nos lo han demostrado. Lo que te planteas ahora mismo es hay que seguir, hay que seguir adelante y hay que hacer más cosas de este tipo. La siguiente será cuando nos dejen, cuando alguien apueste por nosotros y vea que somos capaces de hacer más locuras y todavía mejores incluso de lo que hemos hecho. Una película como Apocalipsis Vudú que tiene zombies, que tiene lucha libre mexicana, que tiene kung fu, que tiene policías americanos y que es una película de género fantástico, creo que debería ser vista por gente fantástica como ustedes. A continuación, en Somos Gente Fantástica. En mayo de 2018, Alicios, la revista pionera del mundo audiovisual canario, llegó a manos de los lectores. Hoy, y a pesar de las dificultades, nos ceja en la lucha de mostrar las múltiples manifestaciones y realidades del cine en Canarias. Este año, han dedicado su número a las mujeres cineastas. Bueno, en 2018 publicamos el primer número de la revista, que bueno, este de aquí, era una revista física que tenía la función de recoger una serie de artículos para reflexionar sobre qué es el cine canario. Pero el proyecto venía ya un poco de atrás, de dos años antes, en 2016, cuando teníamos la intención de que Alicios fuera un espacio web donde se recogieran los distintos artículos que se publicaban en los blogs amateurs de personas aquí en las Islas Canarias. Luego, nos hemos dado cuenta, en estos dos años, desde la primera publicación, que el proyecto se está convirtiendo en un anuario, como decía antes, en el que podemos recoger las películas, las series también, que se producen en el archipiélago por autores canarios, o incluso fuera de nuestro territorio por estos mismos realizadores. La finalidad es que sea para toda la población canaria, que tenga un interés por la cultura de nuestras islas. Quiere ser un proyecto que genere, digamos, la idea de patrimonio audiovisual, que dentro de unos años, quien quiera aproximarse a la historia del audiovisual en las islas pueda tener un referente que ojear y que tratar como un análisis. Pero luego es verdad que también tiene como público objetivo principalmente aquellas personas que se dedican o que están relacionadas de alguna manera con el audiovisual y que pueden, a través de la revista, leer contenidos de análisis, de críticas referidas a sus películas o proyectos de otros compañeros y compañeras. Bueno, el último número, que es el segundo de la revista, ha costado mucho sacarlo y llevamos 18 meses desde que teníamos la idea de lanzarlo a las tiendas y nos hemos retrasado por diferentes cuestiones. Lo último, pues la COVID-19. Y en esta revista, sobre todo, hemos dedicado un espacio muy amplio a la crítica de películas realizadas durante el año 2018 y luego tenemos dos secciones que yo consideraría de cierta relevancia, una dedicada a las mujeres cineastas de las islas con un reportaje que firma la cineasta Estrella Monterrey sobre cómo ha sido la vinculación de la mujer a la profesión audiovisual y luego distintos artículos de mujeres realizadoras que están destacando en la escena actual. También tenemos un contenido, un bloquito sobre el origen de la historia del cine en Canarias. Aquí profundizamos en la figura de Miguel Brito, que es un palmero que comenzó a realizar las primeras proyecciones en las islas y también en los dos primeros largometrajes que fundaron la producción ya más industrial en Canarias, El ladrón de los guantes blancos y La hija del mestre en 1926-1928 respectivamente. Para toda esa gente fantástica que tenga ganas de conocer más sobre el audiovisual canario y leer además sobre las películas que se desarrollan en estas islas, pues les recomiendo esta revista, este segundo número de alicios, que la pueden conseguir aquí en Tenerife, en la librería Masilva, el Porto de la Cruz, en la librería del Paso, en La Laguna y en la tienda cinematógrafa en Santa Cruz. Y en Gran Canaria la pueden conseguir en la librería Canaima. De todas maneras, si no tienen un punto de distribución cerca de sus casas, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que nos pueden encontrar siempre con arroba revista alicio. Espero que les guste. Este edificio que tengo a mi espalda, hasta 1982, albergaba distintas actividades. Entre ellas, pues por ejemplo, era el Conservatorio de Música, que tendría sentido que un día como hoy estuviéramos por aquí. Seguramente habría alguna actividad cultural. Sin embargo, desde 1984 solamente es en exclusiva para el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, yo no tengo muy claro lo que venimos a hacer. Lo ideal es que busquemos a nuestra compañera Marta Rodríguez que domina a la perfección el edificio y la actividad parlamentaria. Hola Marta, ¿te estaba buscando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo feliz de estar aquí, en un edificio tan majestuoso como es el Parlamento de Canarias. Sí, sí, es un edificio muy bonito, con mucha historia, y además con algunos secretos que, si te parece, luego te los cuento y los comentamos. Claro que sí, me encantaría. Marta, tú trabajas con la actividad parlamentaria toda la semana, ves lo que pasa, nos los cuentas, y en un programa que tampoco debe ser muy fácil de hacer. La mayoría, yo diría que el 90% de las decisiones, de las normas que se toman, que se adoptan, pues se hace aquí. El Parlamento además tiene esa parte de protocolo, de seriedad, pero en el programa Parlamento intentamos, sobre todo en la parte de entrevista, que ahora la verás, intentamos quitar esa parte tan seria y tan rígida, digamos. Es lo que te digo, que se vea el humano, romper un poco el, quizás el prejuicio de que los políticos solamente están ahí en ese momento de debate, de tensión, también hay otros momentos, también está la parte humana, y yo creo que es bonito reflejarlo. Bueno, ¿y tú cómo te preparas el programa? Porque no solamente tienes que conseguir dar lo más importante, la información que se ha producido, sino también que sea con un lenguaje cercano. Aparte, la entrevista es quizás lo más bonito, porque te permite entablar una conversación con todas esas personas, que normalmente vemos a través de la tele, o en los titulares, en los periódicos. La entrevista es normalmente, lleva un guión de parte más seria, más formal, más de actualidad, y luego esa otra más personal, en la que nos gusta ver el humano que hay detrás del político, de ese traje, ¿no? Bueno, entonces es una propuesta, como el programa no solamente es el momento de la entrevista, sino también la cobertura de todo lo que es la actividad parlamentaria, ¿te parece que mañana te acompañamos a cubrir una comisión? ¿Nos vemos aquí en el mismo sitio y a la misma hora? Perfecto. Venga. Les espero. Hola, Marta. Bueno, Marta, como habíamos dicho, el mismo sitio y a la misma hora, porque la jornada de hoy es totalmente distinta a la de ayer, ¿no? Toca seguir una de esas comisiones que se celebran habitualmente aquí en el Parlamento, pero antes de enseñarte desde dónde la seguimos, desde dónde escuchamos atentamente, si te parece bien, te voy a presentar al que es el mejor aliado de los diputados, de los periodistas. Vamos. Aliada, mejor dicho. Vamos. Venga. Pues, Mariana, aquí la tienda. Este es uno de los secretos mejor guardados, tanto para periodistas como para diputados, para aguantar esas largas sesiones. Gran aliada, ¿eh? ¿Te parece que nos sacamos un café y ya subimos? Venga. Bueno, Marta, la comisión es aquí, ¿cómo que vamos arriba? No entiendo nada. Porque arriba nos ponemos los periodistas. Nosotros además para la tele tenemos allí un vídeo, un magneto, se llama, en el que grabamos, recibimos toda esa señal y con los cascos escuchamos al detalle todo lo que está pasando. Antes, estas comisiones no se celebraban aquí, se celebraban en esta otra sala y en otra que está en la zona de allá del Parlamento. ¿Qué pasa? Que ahora, debido a las medidas del coronavirus, se hace en esta sala porque es más grande y los diputados pueden estar más separados. Mantener esa distancia de seguridad. Vamos para arriba. Ay, María, antes de subir, ¿te parece que te enseña el salón de pleno? Aquí es donde dos veces al mes se celebra las sesiones plenarias, sesiones de control al gobierno. Se llama que el Parlamento, pues, le pregunta al gobierno, le explica, le pide explicaciones de cómo se están haciendo las cosas y al final, como la fiscalización. ¿Y aquí lo ven ustedes? O sea, lo que pasa aquí, lo ven ustedes desde arriba. Nosotros lo vemos en la sala de prensa, pero también aquí tenemos la tribuna de periodistas donde hay compañeros que también se ponen desde aquí y eso es lo más bonito porque lo ves y te enteras de todo lo que pasa desde, vamos, desde el balconcito mejor ubicado. Pues sí, pues vamos ahora por arriba y lo vemos en la sala de prensa. Venga. Pues mira, Mariana, aquí es donde está la sala de prensa, aquí tenemos los ordenadores, nuestros equipos para grabar todo lo que pasa en este caso en comisión y nada, nos metemos ya en faena. Venga. Pues mira, Mariana, aquí estamos siguiendo la comisión, en este caso es una comisión de presupuestos. Bueno, Marta, y tú tienes que resumir lo que cuentan los políticos y mira que los políticos hablan y mira que hablan, ¿eh? Y así, aquí pasamos un montón de horas escuchando y sacando después lo más importante. Te voy a hacer una rima. Ay, madre. Marta, cuéntanos, ¿cuándo has comido aquí en alguna ocasión y has tenido sorpresas? Me pasó una vez, me pasó una vez, porque claro, sobre todo los días de pleno, estoy hablando que a lo mejor estamos cinco horas, seis horas aquí y levantas un momento para ir al baño, lo que sea, y los compañeros, cámaras, ayer veías también aparte del equipo que son fantásticos, ellos me traen a lo mejor una pulguita, un bocadillo porque hay días que no se puede salir directamente. Y un día estaba yo aquí, además, un día, que era un bocadillo con alíoli, así como contundente. Y justo vino la que era presidenta del Parlamento en ese momento, imagínate, entró muy amable, a saludar a la Marta, venía una visita y en ese momento yo decía, tierra, trágame, porque estaba yo con mi patina, el bocadillo, bueno, una vergüenza. Ellos también son comprensivos. Sí, claro, es súper agradable, la verdad que es genial. No me dijo nada, no me dijo nada, mucho menos. Y habrá dicho chiquito. Y sobre todo lo importante también es la complicidad con los compañeros en los que ellos se dan cuenta que es que no te da tiempo y van y te echan un cabo cuando veíamos cómo te cantaba los tiempos, oye, que ya, que tal, Es que sin ellos, al final, tú sabes cómo es la tela, tienes un equipo todo el rato desde que empieza hasta que termina se trabaja producto del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, desde ese café que te trae el compañero cuando a lo mejor no puedes moverte un bocadillo, un, oye, Marta, voy un segundito a hacer una llamada, te traigo cualquier cosa. O mira, está habiendo unas declaraciones en el patio, porque esa parte también es importante, no solo es lo que pasa aquí dentro, pero el parlamento también es el pasillo, y muchas veces se generan noticias por fuera, oye, pues bajamos corriendo y tal, todos esos momentos es muy importante estar ahí formando una piña, ¿no?, con los compañeros que tienes. La realidad es que son un equipazo, ayer los veíamos como te cantaban los tiempos y un poco el equipo que hacen, Bueno, Marta, te dejo para que tú sigas con tus comisiones, con tu parlamento y sobre todo, gracias por hacernos mucho más llevadero, un tema que a veces es tan complicado, así que te vemos cada domingo a las nueve de la mañana. Muchas gracias a ustedes por el interés y por acercar esa otra parte, esa otra manera de ver también el parlamento. Muchas gracias. Gracias. Esta noche y desde el sillón de sus casas tienen una cita con Ant Cosmos dentro del espacio que Fibra Sonora está dedicando a los músicos canarios, una iniciativa en streaming que supone un punto de encuentro para los fans y sus grupos favoritos. No se lo pierdan. No me quieres cerca no corras El agua de mi pecho es clara bajo la tormenta Y las montañas lloran escombros De todo lo que me decís se nos traba el eclipse de tus ojos Mujeres Nobel es una exposición dedicada a una selección de mujeres galardonadas con el prestigioso premio en las cinco disciplinas que estableció Alfred Nobel en 1895 en su testamento Física Química Medicina Literatura y Paz ¡Gracias! 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 Estreno pendiente cuenta la historia del dúo de actores Blady y Ragón que tras romperse vuelven a reunirse tiempo después en el teatro donde hicieron juntos su última función y que ahora está a punto de ser demolido pretenden poner en escena la obra que dejaron a medias su espectáculo Boberías Namás Bueno, gente fantástica hasta aquí el programa de hoy pero mañana regresamos con más y mejor porque los canarios somos así estupendos generosos mágicos increíbles buenrollistas y un sinfín de cosas más pero sobre todo somos gente fantástica Yo sé curarme las heridas lejos de ti estoy mejor no necesito tus mentiras ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta pero yo soy como el sol eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Sé que eres mala hierba No aparece cuando te apagas Sé que eres mala hierba Cruzo los dedos pa' que no vuelva